¡Familia Niner! Bienvenidos al podcast de Canal 49, siempre un gusto verlos desde acá y que me estén viendo. Los saludo a todos dondequiera que estén. Semana de finales de conferencia y ya sabemos quiénes son, quienes jugarán el Super Bowl 55, juegos que la verdad estuvieron buenos y pues ganaron a rivales que creo que para nosotros como afición de los 49 pues no era como lo que hubiéramos querido, ¿no? Estaba complicado porque por un lado, por ejemplo, yo decía es que si ganan los empacadores y los empacadores son campeones, nos empatan en Super Bowls, ¿no? Tendrían también ya cinco, digamos que ya quedaron buenos, pero por el otro lado eran los bucaneros y no es que yo tenga nada contra los bucaneros, pero todos sabemos que Tom Brady es como todo un tema, ¿no? No nada más para nosotros como aficionados de los 49, sino para la liga en general o los aficionados de la liga en general, exceptuando a los patriotas y ahora a los bucaneros, ¿no? El tema de Brady sí es como complicadón, pero este, bueno, los bucaneros se metieron. De otro lado, casa sí domina, ¿no? Los Bills trataron de defenderse, intentaron meter las manos y se meten. También creo que preferíamos, o bueno, yo al menos prefería a los Bills, creo que eran como los inofensivos, ¿no? Si ganaban, en realidad no nos afectaba nada. Y si gana Kansas City, pues tampoco es que nos afecte mucho, ¿no? O sea, digo, es como muy ardilla decir, ah, no quiero que ganen porque nos ganaron el año pasado, ¿no? O sea, ya lo pasado pasado, dijera el príncipe de la canción. Entonces, yo la verdad es que con Kansas City no tengo nada y al contrario creo que sí son un equipazo. Lo que vi hoy estuvo fue un dominio total. Pero bueno, ahorita vamos a entrar a ese tema de lo que fueron las finales de conferencia. Vamos a empezar esta vez con lo que está sucediendo en el mundo de los 49 de San Francisco porque han pasado como muchas cosas y se están diciendo muchas otras, ¿no? Esto ya se salió de control completamente. De entrada, el lunes pasado yo les estaba hablando de las probables contrataciones, ¿no? De tanto de Mike McDaniel como de Michael Ryan, que les decía yo ya en cuestión tal vez de horas o de días se confirmen estas noticias y pues al ratito se confirmó, ¿no? O sea, se dio la noticia ya oficial. Tenemos coordinador ofensivo por primera vez desde que Shanahan está al mando de los 49. Por primera vez tenemos un coordinador ofensivo que es el señor Mike McDaniel que era el coordinador del ataque terrestre de los 49. Y como ya se los mencioné en el canal 49 del jueves pasado, si no lo han visto, pues chéquenlo. Por aquí les dejo el link. Este... Indica o creo yo que queda claro que la ofensiva de San Francisco va a seguir por la misma dirección, ¿no? Manteniendo como base su ataque terrestre. Se nos fue el coordinador del ataque aéreo, ¿no? Este... Mike Lafleur con Shanahan se va para allá, para Nueva York. Y la verdad es que yo no es que me afecte o me duela mucho que se haya ido. La verdad es que el ataque aéreo de San Francisco tal vez es un problema de los corebacks, pero también es un problema de sistema, ¿no? Creo que no se ha podido explotar como se debiera a armas como las que tenemos, como digo Samuel, como Brandon Ayuk, como George Kittle. No creo que este ataque aéreo de San Francisco puede funcionar. Veremos cómo lo va a empezar a manejar Kai Shanahan, si él se va a encargar de esta parte o si va a traer también a otro coordinador de ataque aéreo. Pero bueno, Mike McDaniel ya es nuestro coordinador ofensivo y creo que esto sí le va a venir a quitar mucho peso a Shanahan, si es que realmente lo deja trabajar o solamente lo puso ahí de aparador para que no se fuera del equipo, ¿no? Y lo siga ayudando. Espero yo que Shanahan aprenda a delegarle un poco de responsabilidad a McDaniel y que solamente intervenga cuando de plano vea que las cosas no están caminando, ¿no? Para que él se concentre en ser head coach y no se nos haga bolas y no se nos esté nublando en momentos clave, ¿no? Creo que es un movimiento inteligente de San Francisco y por el otro lado de Michael Ryan que tiene su primer gran oportunidad, ¿no? Ha llevado un proceso por ahí. La verdad es que tampoco es que ya haya demostrado mucho, pero vamos a confiar, vamos a esperar. Se hablan muy buenas cosas de él. Shanahan ha dicho, ¿no? Que eventualmente lo ve como un head coach de la NFL. Este chavo tiene 36 años y, bueno, vamos a ver qué le puede aportar a esta defensiva de los 49 de San Francisco, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más pasó? Martin Mayhew, que era el coordinador de personal respecto a los jugadores, se nos va también, ¿no? Lo nombran gerente general en los Pielerrojas de... Pielerrojas, perdón, en el Washington Football Team. Y, pues, bueno, nos quedamos sin este señor, ¿no? Pero lo que obtiene San Francisco ante este movimiento es otra tercera ronda compensatoria que se suma a las dos que ya había recibido San Francisco también por el tema de sale. Recuerden que la NFL tiene una nueva regla en la que siempre que se promueva a alguien para ascender de puestos, sobre todo un coordinador que sea head coach o alguien de operaciones que llegue a una gerencia general, sobre todo en las minorías, ¿no? Se les va a dar... Se le da al equipo que está dando estos jugadores una tercera ronda compensatoria. En el caso de sales... Bueno, se les dan dos. Ahí les va cómo está el show. Se le tienen que dar dos rondas compensatorias de tercera ronda. O dos picks compensatorios de tercera ronda a los equipos que logran hacer que esta gente crezca. O sea, en el tema de sale... Por sale nos dan dos, ¿no? Para 2021 y 2022. Y en el caso de Meiju nos darían dos, pero al ser dos el mismo año va a ser solamente una para 2023. Es decir, vamos a tener tres terceras rondas compensatorias 2021, 2022 y 2023 en los drafts con los cuales se puede traerse talento o se puede negociar. Entonces, esto le viene bien a 49 para el draft porque por ahí creo que ya son 10 rondas o 10 picks que tenemos para este año. Puede ser que se anuncie a lo mejor. Entonces, pues se nos está yendo una desbandada, ¿no? Un exilio de gente importante, tanto en el staff de cocheo como en la gerencia. Pero estamos recibiendo rondas del draft y eso, pues, es como movimientos inteligentes, sobre todo para tratar de mantener a los 49 como una escuadra competitiva que se esté renovando, ¿no? Y que no se vaya quedando ahí y se siga aferrando a dos, tres jugadores. Creo que le viene bien estas rondas a los 49. Veremos cómo va cubriendo estos huecos San Francisco. ¿Qué más pasó? Trajeron a un coordinador, a un asistente de coordinador defensivo. Betcher, me parece que es apellida, de los gigantes, ¿no? Para ayudar a The Michael Ryan, supongo que por su novatez o por su juventud, le traen un asistente de coordinador ofensivo. Este señor ya trabajó con Arizona en 2014, 2015 o 2016, por ahí. Tuvo una de las mejores defensivas con Arizona cuando estaba con Bruce Arians. Después estuvo ahorita con los gigantes. La verdad es que no dio resultados. Lo corrieron y llega a San Francisco para estar como señor, ¿no? Ahí de la coordinación defensiva, ayudando a Demeco cubrir los zapatos de Salé. No va a estar tan sencillo y, bueno, dos cabezas piensan mejor que una. Vamos a ver cómo, qué resultados le da esto al equipo, ¿no? Todas las noticias en San Francisco se están empezando a dar, como ya les había dicho. Este off-season va a ser bien entretenido y bien movido por todas estas cuestiones. San Francisco ya está moviendo muchas piezas, se está moviendo muchas cosas. Y esperemos que sea para bien del equipo, ¿no? Ahora, el tema que sigue dando vueltas por todos lados, ¿no? Los del mariscal de campo. Híjole, yo, yo... Aquí no, bueno, no sé, a lo mejor no a todos, ¿no? Pero a mí me encantaría, a mí, a mí me encantaría tener a Aaron Rodgers, por ejemplo, en San Francisco, ¿no? No, no me desagradaría tener a Matthew Stafford, la verdad. Y Deshaun Watson, pues ahí yo sí tengo mis dudas y mis reservas, ¿no? Pero cualquiera de estos tres es muy probable, o es más que probable en el caso de Rodgers, que lo harían muchísimo mejor que Jimmy Garoppolo, ¿no? Sobre todo Aaron Rodgers. Ahora, de repente creo que nos empezamos a volver locos y se empieza a volver locos toda esta información y pareciera que lo único que queremos es tener un coreback en el equipo. Y no digo que no, o sea, sí, sí se necesita un mariscal de campo que nos ayude a ganar. Les repito, o sea, vean hoy lo que pasó con Brady, ¿no? Brady no gana el juego, Brady se equivoca tres veces y los empacadores no pueden hacer nada con esos errores. La defensa de los bucaneros fue la que sacó el partido. Entonces, no podemos estar pensando que un coreback va a venir a rescatarnos y va a venir a hacernos campeones. Hay otras cosas que hay que ver, ¿no? Ya se los también he comentado muchas veces. Entonces, por ahí yo veía incluso un meme gringo, ¿no? Que decía, sí, vamos a contratar a Rodgers y vamos a contratar a Stafford y vamos a contratar a Deshaun Watson y ya tenemos a nuestros tres corebacks, ¿no? Y ya, a la goma la línea ofensiva y a la goma la defensiva. Y no importa, con ellos vamos a ganar. Y pues es que así suena de irreal, ¿no? No nos podemos volver locos con estos señores, ¿no? Rodgers declara que seguramente va a haber como un desmantelamiento o gente se va a ver de Green Bay y que él se incluye. Seguramente él verá sus opciones y puede ser que termine yéndose a otro equipo. Yo dudo mucho que sea San Francisco porque los temas de las lanas están complicados, ¿no? Al igual que el de Deshaun Watson, que es el más complicado, y el de Matthew Stafford es el más plausible o es el más real que podría darse, ¿no? Pero habría que ver ahí qué tipo de negociaciones se dan. Pero no nos volvamos locos con el tema del coreback. Les insisto, creo que el proyecto de San Francisco puede ser muy, muy parecido o muy apegado a lo que está haciendo Kansas City. Por lo que hizo Kansas City cuando llegó Alex Smith, no un coreback que, pues, no va a meter en el tema Smith. Yo sé que hay muchas viudas de Smith, pero pues era un coreback que les iba a ir ayudando a ir formando este equipo mientras trajeron a Mahomes. Lo fueron llevando para cuando Smith se fue, Mahomes ya estaba listo para tomar los controles del equipo, ¿no? Yo sé que queremos ser campeones ya, yo sé que ya nos urge ser campeones. Entonces, yo creo que este año era cuando lo podíamos haber buscado y sucedieron demasiadas cosas desde el off-season, como ya también se los comenté en el programa de la revisión de la temporada 2020-2021 de los Niners, que también por acá les dejo el link, chéquenlo. Este año era, ahora sí que era el bueno, era donde podíamos haber intentado regresar, ¿no? Se dieron muchas cosas más desde el off-season, se dio todo el tema de las lesiones, se dio todo el tema del COVID y bla, 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 y todo lo que ya sabemos, ¿no? Ahora tenemos que, creo yo que tenemos que tener paciencia. Si San Francisco en ese 2021 regresa sano, hace los movimientos adecuados, puede estar bien fuerte para competir nuevamente, para buscar las cosas, pero hay que tener paciencia en el tema del coreback, porque yo creo que el tema va por ahí, ¿no? Tienes a Garópolo, que te cuesta una lana, pero es medianamente, digamos, aceptable en comparación con sueldos de otros, ¿no? O sea, un Rodgers, un Brady, un Ryan, estos sueldos que están por encima de las nubes, el de Garópolo, pues digamos que está decente, pues, ¿no? Yo sé que las lesiones, yo sé que no ha jugado, y eso creo que hayan, pero lo que ha jugado hemos ganado. Entonces sí es un coreback ahí con experiencia, que ya lo tuvo Belichick, que ya lo formó, que ya trabajó con Shanahan, dos de las mentes más talentosas de la NFL, hablando de coaches, y lo que puede aportarle Garópolo en experiencia y en conocimiento a un joven, pues puede ser esa fórmula, ¿no? Lo mantienes, tratas de hacerlo hasta donde se pueda con Garópolo, pero mientras ya vas llevando a un novato, que yo creo que San Francisco sí podría buscar esa opción en el draft. Yo no soy de la idea de que vayan en primera ronda por un core, creo que tenemos otras necesidades más importantes, sobre todo la línea ofensiva. Si checaron el juego de Green Bay, pues Aaron Rodgers es Aaron Rodgers, pero la línea hacía agua y Aaron Rodgers no era nadie, ¿no? Entonces necesitamos línea ofensiva antes que un mariscal de campo. Necesitamos cubrir huecos. Por ahí ya se está hablando de vender el contrato, que posiblemente sea un contrato de tres años y 60 millones de dólares para Trent Williams. Yo creo que sí los vale. Y aparte no hay muchas opciones ahorita como para un tackle izquierdo, que sabemos que es el que le salva la vida al mariscal de campo, esté quien esté, ¿no? Entonces ya tienes ahí. Naken Tomlinson, hay que ver cómo está su situación contractual. Según yo no hay tanto problema. Vamos a ver el centro, qué pasa. También hay incógnitas. No sé si Ben Garland será el titular titular, si Weston Richburg se va a quedar en el equipo, le van a dar cuello. Pero de ahí para acá es el problema, ¿no? Y sobre todo el guardia derecho. Llevo tres años diciéndoles, nos hace falta un guardia derecho. Y tiene que llegar para yo, si yo fuera, si yo tuviera que elegir en la primera ronda, yo iría por un lineado ofensivo, sí o sí. Para mí es la prioridad. O en todo caso, un esquinero, porque ante la salida de Sherman, y hay que ver si Berrett se queda, ¿no? También es otro tema. Pero es por ahí, ¿no? Mike McClinch, pues yo creo que nada más es cuestión de chambear. Yo creo que para McClinch nada más es cuestión de trabajar más, trabajar más fuerte y más duro, tanto en su peso como en su técnica, ¿no? En su bloqueo, en su primer paso. Y otras cosillas por ahí. Es mucho trabajo, tiene que ir a camps, entonces tiene que ir a hacer cosas en el off-season para mejorar, porque es muy buen bloqueador de carrera, pero en el pase se le está yendo. Pero es la línea ofensiva, de ahí nace toda una ofensiva, ¿no? Entonces, bueno, esto del core of us, vamos a ver cómo se siguen moviendo, muchos rumores, ¿no? Ya parece que queremos a los tres en el equipo y es imposible. Inclusive creo que va a estar muy complicado cualquiera de esos nombres. Tal vez un novato, tal vez Zach Wilson, no lo sé, yo creo que se puede ir muy rápido, alguno más por ahí, Trey Lance, no sé quién pueda llegar a San Marisco, o alguna joyita por ahí, algún Brady escondido en una tercera, cuarta ronda. Yo sería de la idea de ir por un core back ya en una ronda más baja, ¿no? Una cuarta, quintas, creo que quintas tenemos, o cuartas tenemos tres o cuatro, por ahí puede ser un core back, un mariscal de campo que pueda venir a ayudar un poco al sistema de San Francisco, ¿no? Irlo llevando, ayudarlo a crecer, veremos si tiene un buen ojo en San Francisco, en Shanahan sobre todo, ¿no? Si sabe encontrar un core back que pueda desarrollarse y pueda hacer algo importante en el equipo. Pero bueno, estas son las noticias que se están dando en la bahía, por ahí se aventó una declaración, un par de declaraciones que salieron esta semana el señor Jarek McKinnon diciendo que, que le preguntó, no creo que Divo Samuel, que si regresaría a San Francisco y dijo que, no, no que lo que sigue, entonces, por ahí me decían, ¿qué opinas? Creo que, pues es lamentable una declaración así, sobre todo un jugador que no aportó absolutamente nada, que se le pagó mucho dinero, que se la pasó lastimado, que se le ayudó a rehabilitarse, aquí y que se vaya así con esas declaraciones, pues habla de una persona que qué bueno, qué bueno que se va y la verdad es que yo no lo voy a extrañar, ¿no? Qué bueno llora de los que ya pedía que se fuera y si él se quiere ir, pues miren, pues ya, ni quién le llore, adiosito, McKinnon, esperemos no volver a saber de usted. Y por otro lado, Sherman, que decía de Sean Watson, que si él fuera, ya que se fuera y que buscaría irme a Nueva York, entonces a lo mejor ya Sherman le está haciendo ojitos allá salé de jálame, ¿no? Llévame a Nueva York, por favor, a ganar lana y a retirarme con unos cuantos dólares más a mis cuentas. declaraciones que se dieron esta semana y, pues bueno, eso en el mundo de los 49 fue lo que sucedió esta semana y vamos a ver qué sigue pasando. Ya tenemos, en resumen, ya tenemos coordinador ofensivo, coordinador defensivo, rondas del drag por gente que se ha ido y, pues vamos a ver cómo sigue moviendo el tema del coreback y de algunos otros jugadores. Las finales de conferencia pues estuvieron, ya les digo, estuvieron buenas. Miren, yo en el juego de la nacional, ¿no? No sé a ustedes si les pasó eso, pero yo lo vi y me quedé pensando por un momento, así dije, es que si San Francisco hubiera estado ahí hoy con el equipo completo, ninguno de los dos era rival, o sea, la verdad, la verdad, se los digo honestamente, ni Tampa ni Green Bay nos hacían lo que el viento a Juárez. La verdad es que yo vi un juego muy flojo, lleno de errores, ganó el, que quiso ganarlo más, que fue Tampa Bay, que tuvo más ganas, Green Bay la verdad es que tuvo oportunidades, las desaprovechó todas, le dieron tres balones a Aaron Rodgers, ¿no? Dos que fueron, era de, sacas algo, ¿no? Muévete y no hizo nada Rodgers, entonces, al igual que Brees, Rodgers se caen los dos y eso es como increíble, ¿no? Que se caigan en juegos de estos, de repente uno los ve en temporada y son, wow, y vienen y juegan así, tres intercepciones, Brady tampoco es que haya jugado muy bien, ¿no? Tres intercepciones también, ninguno de los dos equipos corrió bien el balón, fue un juego plagado de errores, creo, nerviosismo, de repente creo que le faltó Ángel al partido, no quiero decir aburrido, pero no fue un juego, yo no lo vi con el nivel de una final de conferencia nacional a ninguno de los equipos y para serles honestos, yo no sé qué va a ser Tampa Bay en el Super Bowl, o sea, la verdad, la verdad, ya no es con Brady, ya no es ese tema, sí creo que no sé qué van a poder hacer con el Super Bowl en el Super Bowl porque del otro lado, híjole, los jefes están también canihijos y podrán decir que, y podremos decir que el arbitraje, porque yo sigo viendo infinidad de holdings que no le marcan a Kansas City, pero bueno, la verdad es que son un monstruo, son un equipazo y yo digo, creo que el único equipo que podría retar a Kansas City es San Francisco sano, San Francisco entero es el único equipo que se le puede parar a los jefes y decirles este reto y te puedo ganar, la verdad, y porque el año pasado en el Super Bowl lo estuvimos en las cuerdas y al final se nos fue, pero yo he visto estos play-offs a Kansas City y no lo han retado, se han metido ahí de repente un poquito de, pero Kansas City aprieta el desalegador y se acabó, y gana los partidos y se ven dominantes, no pueden parar a Tyrek Hill, Mahomes juega muy bien, tienen, o sea, Andy Reid y su coordinador ofensivo, no recuerdo el nombre de ese momento, diseñan, tienen un plan de juego, tienen un diseño de jugadas que no sabes por dónde te va a atacar Kansas City, está muy canijo Kansas City, su defensiva es muy agresiva, dispara constantemente, confían demasiado en sus coberturas personales y les resulta, ¿no? Entonces Brady se vuelve loco con las cargas, recordemos que los Super Bowls que perdió Brady con los gigantes eran defensas que iban sobre él y Brady se nubla cuando pasa eso. Hoy le pasó, hoy le pasó con Green Bay y de repente la presión lo volvió loco y tiró pases malos y fueron interceptados, ¿no? Entonces, si me preguntan si tengo favorito, la verdad es que no, la verdad es que ninguno de los dos me interesa mucho como equipo, pero sí creo que creo que Kansas City se va a levantar nuevamente con el Lombardi, yo sí creo que Kansas City tiene mucho más equipo, mucho más entrenador, mucho más todo, ¿no? Va a ser la vieja escuela de Brady contra la nueva generación de Mahomes, ¿no? ¿Qué va a pasar? No lo sé, no sé si Brady no sé si ya está escrita la novela o si va a ser el cambio de esta feta, no sé qué vaya a pasar, la verdad es que todo suena, de repente es medio extraña toda esta historia, ¿no? No quiero hablar de teorías de conspiración y estas situaciones, pero a veces sí es bien chistoso ver cómo se mueve la liga, ¿no? Vamos a ver qué pasa en el Super Bowl en 15 días, pues yo creo que va a estar entretenido, va a estar divertido, pero sí les digo, sí creo que Kansas City trae mucho más, entonces, vamos a ver, a ver qué sucede. Estuvieron buenos, la verdad es que sí vi más nivel en la americana que en la nacional y creo que se va a repetir el anillo en la americana, ¿no? Creo que los jefes van por el bicampeonato, este, Bucanero tendría que hacer algo extraordinario en el campo o la liga va a tener que hacer algo extraordinario para que Brady ya lo coronen, ¿no? Como lo ha, como ha sido toda esta historia, como todos lo sabemos, este, pero bueno, hasta aquí este podcast, ya saben que lo pueden escuchar en iVox y ahí les dejo el link en la descripción, ya saben que está en Spotify, así búsquenme, Canal 49 Oficial, ahí están todos mis podcasts, ahí también ya se están subiendo, nos vemos esta semana, no voy a hacer simulación, porque pues ya es el Super Bowl, entonces vamos a dejar descansar este viernes las simulaciones y el siguiente, la siguiente semana entonces subiré mis simulaciones del Super Bowl Real y mi Super Bowl, ¿no? El Super Bowl Real, Kansas City contra Tampa Bay y mi Super Bowl que va a ser 49 contra Kansas City otra vez, otra vez me voy a rifar contra los jefes y a ver cómo me va, ¿no? Entonces, este viernes en 8 será mi simulación del Super Bowl, ojalá que lo disfruten y se diviertan, ¿no? Diviértanse, la verdad es que mis pronósticos son pura diversión, eso es puro entretenimiento, ¿no? No se claven de que ay, es que tu simulación, ¿no? Es un juego, es un videojuego y es una simulación como la que hace cualquiera en una revista, en un periódico, en un medio, hacen sus pronósticos, a veces ponen a patos o a veces ponen a pescados o a osos, a que vayan y escojan quién va a ganar, a mí se me ocurrió hacerlo mal y me parece una cosa bien entretenida y bien divertida, a mí me gusta mucho, así que a los que les gusta qué chido y por ahí veanlo, ¿no? Y ya saben que el jueves, Canal 42, este jueves, pues va a estar, voy a intentar ya empezar a adentrarme más en ciertos aspectos que tienen que ver con el equipo, ¿no? Esto de los agentes libres, vamos a ver, vamos a empezar a ver cómo está esto, vamos a empezar a desmenuzar esta cosa de todos los jugadores que se pueden ir o que son agentes libres sin restricciones, con restricciones, las lanas que hay, cuánta lana hay arriba del tope, ¿no? Que no pasamos de 30, que se puede liberar más con ciertos despidos, ¿no? O dejar gente libre, vamos a ver qué es prioridad, qué no, vamos a intentar desmenuzar esta situación de a poquito, no sé si vaya a ser en dos partes o en una me alcance, pero bueno, jueves, Canal 42, viernes, este viernes no hay simulación, este, así que repásense todas las otras que ya hice, por ahí también en la semana de Kansas subí en mi revancha del Super Bowl 54 contra Kansas, a ver qué tal, y este, y pues bueno, hasta aquí señores, les mando un abrazote, mucha buena vibra, disfruten el Super Bowl, pásenla en familia, que sea un pretexto para convivir con la familia y con los amigos, guardando la sana distancia, obviamente, no se vayan a, no vayan a hacer reuniones tumultosas, usen el cubrebocas, por favor, cuídense mucho y ya lo saben, Go Niners!